Atención, todas las unidades. Khan, ¿dónde estás? Tengo algo que hacer. Repito, las unidades cercanas al hospital... Te llamo luego. ...unidades cercanas al hospital, repórtense. Sí, voy para el hospital. Reiterado. ¿Puede decirme cuándo podré hablar con mi hijo, por favor? Quiero sacarlo de aquí inmediatamente y llevármelo a otro hospital. Señora, la policía trajo aquí a su hijo. El hospital está en contacto con la estación. Así que podrá llevárselo en cuanto se dé la autorización. Esto es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida, doctor. ¿Me escuchó? Mi hijo no es un criminal. Y si así fuera, la policía no lo habría dejado así nada más aquí. Quiero ver a mi hijo ahora. Cinco minutos nada más. Por favor. Enir. Enir, no. No está. Mi hijo no está. Le acaban de practicar una cirugía. Y él deja el hospital como si nada le hubiera pasado. Dígame qué sucede. Más le vale que esté bien. Si no, me voy a encargar de que paguen por esto. Mire, ella es la policía que trajo ayer a su hijo. Usted trajo aquí a mi hijo. Escuche. Su nombre es Emir Sarrafoglu. Y ayer lo operaron. Ya no está. Por favor, encuéntrelo. Está bien, cálmese. Lo encontraremos. Haremos todo lo que... Vaya, sí que eres rápida. No me digas que ya lo interrogaste. ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Le dispararon a Cadir Negro en el tobillo. Es una advertencia de la mafia. Entonces, ¿no estás aquí por eso? No. Mire, voy a ir al antiguo departamento de mi hijo. Si tiene alguna noticia sobre él, por favor, llámeme inmediatamente. No se preocupe. La llamaremos. Está bien. No se preocupe. Tengo que irme, papá. Sí, que te vaya bien, hijo. Nos vemos, hijo. Suel. No recojas la mesa, hija. Vas a llegar tarde a la escuela. Está bien, papá. Risa, me voy. La persona a la que dejé a contactar no está... Coray, ¿por qué tienes el teléfono apagado? ¿Pero quién está tocando el timbre de esa manera ya a estas horas? No te preocupes, tía. Hija, ¿por qué vas a abrir sin preguntar quién es? Ay, alá, qué forma de tocar de gulfidán. ¿Dónde está mi hijo? Ah, miren quién es. Emir está aquí. ¿Han visto a mi hijo? Por favor, se los ruego, díganmelo. Emir fue herido de bala. Lo hospitalizaron. Lo operaron. Y ahora huyó del hospital. Díganme si está aquí. ¿Herido? ¿Qué podemos hacer? No lo hemos visto. Y si fue arriba, tal vez quería estar con sus recuerdos. Pero nosotros no tenemos llaves. Escúcheme. Mi hijo se está matando por culpa de su hija. Voy a subir con ella. ¿Hola? ¿Khan? ¿Por qué no me dijiste que el herido era nuestra estrella? No lo preguntaste. Ahora debo irme. Nos vemos. Sabía que te encontraría aquí. Vete de aquí. Vendrás conmigo. ¿Que no me has oído? Eso no me importa. Escapaste del hospital y vas a regresar. No tengo a qué regresar. Tu herida podría infectarse. Eso no te importa. Sé que no me salvaste la vida, Emir. Saltaste enfrente de mí, pero no fue para salvarme. Lo hiciste para morir. Aléjate de mí. Está bien. No voy a llevarte al hospital. Pero tampoco puedo dejarte aquí. No puedes continuar así, ¿comprendes? No te dejaré aquí. ¿Emir? Nos vamos a casa.